Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. No, no eran hijos de él, sino que él por salvar a esos niños y salvó hartas vidas, porque nadie quería creer que se iba a derrumbar, que iba a haber un deslave. Él iba puerta por puerta golpeando, y la gente decía, nada, guardia, esto es una mentira. ¿Es guardia de la mina? Sí, de la compañía. ¿Puede llamar la mina? Carlos Rubén, mi hermano. ¿La mina? La mina se llama Pueblo Nuevo. ¿La mina se llama Pueblo Nuevo? Sí. Ah, ya sé, su hermano escuchó que se venía. Es que él estaba de guardia, en ese momento estaba, ¿me entiendes? De guardia, entonces él se dio cuenta que estaba lloviendo mucho y como que se estaba cayendo tierra, ¿me entiendes? Se comenzó así ya, pues entonces él comenzó a alertar a la gente que se pongan alerta la gente, porque la gente no creía, y él igual seguía insistiendo. Ya, pues ya cuando se vino, ya eso que se iba a venir, ya pues él corrió, ya corrió, pero cuando escuchó el llanto de los niños, la señora que pedía auxilio, él se regresó, ¿me entiendes? No le importó ya su vida, más le importó tratar de salvar las vidas de las criaturas. ¿Y usted en ese momento dónde estaba? Nosotros estábamos más acá abajito, estábamos nosotros en ese momento. ¿Trabajando en ese momento? Sí, estábamos trabajando, no, trabajando nosotros, sí. ¿Y cómo se salvó usted? Digamos, lo que pasa es que esa noche, justamente ese día, nosotros nos venimos a moler un material, un material de mi hermano, entonces a trabajar, y ese día no estuvimos ahí, ¿me entiendes? En ese momento, no tuve la hora de la desgracia, sí, en el momento no tuvimos la hora de la desgracia, ¿me entiendes? ¿Estaba acabado? Un poquito, sí, un poquito, no. O sea, estaba cerca del sitio. Cerca del sitio, sí, pero no en ese momento. ¿Y usted cuando se enteró, corrió para allá? Claro, corrimos a ver, ¿me entiendes? A ver las desgracias ya, pues. Él iba a cumplir ya 15 días, sí, 15 días recién, y yo iba a venir junto con él, sin ver que, por lo que yo estaba trabajando en Aguas Verdes, no me pagaban todavía, y él, como ya había conseguido para los pasajes, se adelantó. Y yo vengo el día jueves, y el día jueves me doy la sorpresa con esto. ¿Y usted también de pronto estaría en ese momento? Ya también hubiese estado, claro, enterrado, quizás, ¿no? Y ahorita, ahorita lo que estoy esperando es de que el señor, de Polito Rojo, me ha dicho que espere para entrar a reconocer a los, a ver, sí, pues, a ver, si no tendré que subir a las minas ahora mismo, ahora o mañana, porque... ¿Estás solo ahorita? Sí, sí, ahorita yo estoy solo acá. Ya mis familiares, no, pero sí nos estamos comunicando, ellos ya están en camino, ya. Y, o sea, él, él, él quedaba de que trabajaba hasta el mes de febrero, un mes, mes y medio iba a trabajar y iba para su primer año de su hijita. Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana.